¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí no nos dejan respirar, ya salieron otros Y no he podido encontrar nada de arma, solamente una que no tiene luz, claro que sí, que no me va a servir para una mierda con esta oscuridad Ahí vienen un par de enanos Recarga, recarga, recarga Bueno, vámonos, 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 vámonos de acá, vámonos de acá Porque necesito armas, 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 please Vamos a ver, vamos a ver, sigamos, sigamos, sigamos Son 28 Nada más y nada menos, cada vez va subiendo la apuesta Vamos a matarlo Vamos a matarlo Uy, ese está... Chao Bueno, vamos aquí a continuar No sé si le... si le disparó un barril, este explota Me imagino que sí ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¡Ugh! ¿Por qué llegas de la nada? Por favor, avisa Recarga, 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 recarga ¡Quieto! ¡Quieto! Recargamos ¡Oye! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Enano de fuck! ¡Enano de fuck! ¡Enano de fuck! Bueno, la ventaja es que vienen de frente por lo menos Y la ventaja es que ahora me estoy quedando sin balas Vale, vale, vale Uff, bien, 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 tengo hartas balas De esta pistola No, lo malo, lo que sería bacano sería que pudiéramos errar Las puertas, ¿no? Y poner como algún tipo de barricadas o algo Bueno, me gusta este espacio ¡Oh, my God! ¡Quieto! Me gusta este lado porque vienen de frente por lo menos No tenemos que estar mirando la espalda Vamos a ver Vamos a ver Bien Balas Un botiquín Oh, my God Nuevamente a oscuras ¡No! Ahí cogimos un arma, pero lo que yo no sé Es si podamos coger Armas infinitamente ¡Quieto, papi! ¡Quieto! ¡Extraterrestre Hulk! Mierda, recarga, 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 recarga Aquí, sin embargo, sí nos obliga a estarnos moviendo constantemente por el asunto de las balas Vale, vale, vale ¡Ay! ¡Enanito! ¡Enanito verde! ¡Quédate quieto! Vamos a recargar Vamos a recargar No me dejan pasar aquí ¡Oh, my God! Eh... Restauro vida Pero vida yo ya tengo completa No sé si esto se pueda romper de alguna manera Ah, bueno Se me olvidaba que tengo un poder, una habilidad especial con la Q Con la Q, no con la T Vale, vale Vale, vale ¡Eh! ¡Quieto, enanito! Bueno, continuamos Explorando... Vamos a revisar un poquito las balas Vale, completamos la wave número 4 Yo creo que ya tenemos que irnos de acá Vamos a buscar más balas Saldrán algún otro tipo de enemigos Y... Y necesitamos más balas, más más balas Lol, no puedo pasar de acá Parece que este es el límite del mapa Porque... No me deja pasar No sé si pueda cruzar Este... Lago, río... Eh... Aguas contaminadas No sé si se me ahogue No sé si pueda disparar Bueno, vamos a cruzar Bueno, por ahora no estoy perdiendo... Nada... De... De vida ¡Ey, cabrón! ¿Pero qué pasa? Pero no me deja pasar para allá Parece que es el límite del mapa Claro que sí Estar jugando aquí encerrado En poco espacio Y donde no me puedo mover A ver... ¡Lol! ¡Lol! Se buggearon Se buggearon Me buggeé ¡Lol! ¡Lol! Bueno, 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 vamos a alejarnos de ahí ¡Oh, my God! Antes de que me salga uno... Eh... Buggeado encima mío y me mate Escucho pasos Un... Peñanito verde ¡Oh, my God! ¡Balas, balas, balas, balas! Estoy quedando sin balas ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Recarga No tengo balas No tengo balas ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Uff, uff, uff! ¡Qué miedo! ¡Uff! De estas sí tengo muchísimas balas Lo doy Vean para donde va Mierda Claro que si Claro que si Vamos 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 Mueren mueren Bueno creo que tengo suficientes balas para aguantar Este cuarto wave Oh my god Esas balas en los árboles Recarga No Y todos vienen de allá O sea no me puedo mover Este pedazo Porque todos vienen de allá Necesito buscar balas Necesito irme para otro lado Estoy estancado En un solo punto Listo Casi me casca Enanito Bueno se me están acabando Ahora si las balas No se si podre Sobrevivir Vamos a ver Esperemos que si Bueno yo ya entré ahí Bueno yo ya entré ahí Esa es la iglesia No se si de pronto Haya algún Respawn Vamos a llevar un susto Un respawn De las cosas Quieto 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 Parece que si hay un respawn O no No se No se No se No se No se Bueno bueno Quedan cinco enemigos No creo que podamos Sobrevivir muchísimo Tiempo más Pero bueno Vamos a intentarlo Y la cuestión Son las balas Ahí vienes Cabrón Si creo que voy a Sobrevivir Este Wey Solamente Faltan Tres enemigos Claro que si Me quedé sin balas No puede ser No puede ser Que no vayan a salir Que no vayan a salir Necesito balas 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 No 7 6 No Deberían darle uno Ay una escopeta Bien Y balas Ay bien 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 Acá hay cosas Acá hay cosas Botiquín No lo necesitamos Bien Quieto Vienen una cantidad Impresionante De cabrones No No puede ser, se puso muy complicado, también se laggeó el juego, se volvió todo una mierda, no, no puede ser, es que está bastante complicado, está bastante complicado por la cuestión de que no nos podemos cubrir y no nos da muchísimo tiempo para encontrar cosas. Bueno amigos de YouTube, espero les haya gustado, si es así les encargo un like, si de pronto ustedes tienen alguna otra idea para este juego o que juegue con otra clase o me den consejos sobre él, haga otro capítulo, solamente los traje aquí como para divertirnos un rato con algo diferente, espero les haya gustado, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.